Muy buenas tardes. Damos comienzo a la audiencia de lectura del fallo recaído en la causa rol de esta corte 1967-13 que se ha encobado en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Bernardo contra Milton Gregory Flores Gatica. Se ha fijado para hoy la lectura del fallo y en general, como siempre, daremos a conocer los dispositivos de la misma. Sin perjuicio que, tras la lectura, podríamos dar alguna explicación genérica del fallo, de su comprensión. La sentencia en los dispositivos dice lo siguiente. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto de los artículos 19, número 3, incisos 1º y 5º de la Constitución Política de la República y 276, 295, 296, 342, letra C, 374, letra E, 377, 384 y 386 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública en representación de Milton Gregory Flores Gatica, por lo que se anula el juicio oral y la sentencia de 18 de marzo de 2013, agregada de fojas 1 a 16 vueltas, pronunciada por el Tribunal Oral en lo penal de San Bernardo y se repone el procedimiento al Estado de celebrarse un nuevo juicio conforme a derecho ante el Tribunal Oral competente y no inhabilitado que corresponde. Regístrese y devuélvase con su agregado. Redacción a cargo del Ministro C. Dolmetsch, rol número 1967-3. Ese es lo dispositivo de la sentencia. Y con esto concluimos entonces los formatos. Bueno, en dos palabras, en dos palabras. La sentencia se ha hecho cargo de la causal de nulidad absoluta consistente en que la sentencia no se hizo cargo de todas las alegaciones del imputado. Él ha alegado una serie de circunstancias que se manifiestan en la sentencia y que tienen relación con la participación y también con el tipo, con el tipo penal. Y a nuestro juicio la sentencia no es en ese sentido clara y completa para hacerse cargo de aquello. Y esa es la razón por la cual se ha anulado. No hay aquí una declaración de que no es delito, de que no hay esto aquí, que debe despenalizarse, nada de esas cosas. Todo está de acuerdo con las alegaciones de su defensa que creemos la sentencia no reúne los requisitos de dar respuesta a todas esas alegaciones. Eso es. Por lo tanto, no hay pronunciamiento ni tampoco fundamento sobre la causal de la letra A ni de la letra B, que serían, invertimos el orden y nos pronunciamos sobre si la sentencia reunía o no reunía los requisitos formales y al decir que no, no tuvimos necesidad de hacernos cargo de lo demás. Eso sería todo y muchas gracias por la audiencia. Terminada la audiencia. Gracias. ¡Gracias!